Recording is on. Que el capital era un factor derivado y fruto de la conjunción de los otros dos factores. Sí, sí. ¿Eso lo llegaron a escuchar? Sí, sí. ¿No? Ahí quedó. Sí, sí, sí. Bueno. Y que esta conformación de tres factores productivos era lo que se llamaba la tríada clásica. ¿Eso no? Hasta ahí creo que no. Bueno, fantástico. Para los clásicos, Smith, Ricardo, Stuart Mill, Maltus. Estos eran los tres factores productivos básicos del proceso económico. Tierra, trabajo y capital, que pertenecían a tres clases sociales, asalariados. Los asalariados son los dueños del trabajo, los terratenientes, los dueños de la tierra y los capitalistas, los dueños del capital. Y que cada uno recibió una retribución. O sea que la renta nacional se formaba por salarios, rentas y los clásicos decían beneficios, no intereses. Esto es moderno. Pero el propio Smith reconocía que era muy difícil medir el beneficio y que era más pertinente hacerlo a través del interés. Fue Marshall en 1890 que aportó en su libro Principios de Economía lo que pasaría a ser considerado el cuarto factor. Él lo llamó organización. Hoy también se lo llama dirección o factor empresarial y se define como la capacidad de combinar los otros factores y a su vez, quien está en cabeza de este factor, asume el riesgo de la empresa. Y por lo tanto tiene derecho a gozar de los beneficios y soportará las pérdidas en el caso que le vaya mal. Entonces, la tierra y el trabajo son los factores originarios de la producción y el capital y la dirección son los factores derivados de la misma. El capital es derivado porque resulta de la conjunción del trabajo y la tierra y la organización o dirección es derivado porque resultaría una especialización del factor trabajo. Bueno, ahora vamos a la parte de los bienes y los servicios, que son aquellos que se producen con el fin de satisfacer las necesidades humanas. Son susceptibles de distintas clasificaciones. Las voy a tener que pasar rápidamente porque ya, no sé, hablé al aire con esto. Bueno, qué bronca. Según su carácter los bienes pueden ser libres o económicos. Solo los económicos son objeto de interés de la disciplina. ¿Por qué? Porque los bienes libres, además de compartir el hecho de ser útiles con los bienes económicos, son sobreabundantes. Es decir, la oferta de los mismos excede la demanda planetaria, podemos decir, la demanda de la humanidad como un todo. Entonces, si son útiles y son sobreabundantes, también son gratuitos. No hay problema económico y no hay que pagar para disponer de los mismos. En cambio, los bienes económicos, además de ser útiles, son escasos o limitados. Es decir, su oferta disponible no alcanza a satisfacer la totalidad de la demanda de la especie. Por lo tanto, son onerosos. Es decir, hay que pagar por ello. Tienen un precio que es mayor que cero. Entonces, son útiles, son escasos, son onerosos y tienen que estar dentro del campo de los bienes disponibles. Es decir, con la tecnología de cada momento, tienen que ser accesibles a la especie humana. Obviamente no voy a meterme con el tema de la distribución aquí. No hay nada intrínseco a los bienes que haga que estos sean libres o económicos. Su caracterización puede cambiar, puede variar. En el siglo XIX, los autores daban como ejemplo de bienes libres al agua. Hoy nadie lo haría. Según su naturaleza, pueden ser bienes de capital o bienes de consumo. Los bienes de consumo, los segundos, son aquellos que satisfacen necesidades humanas en forma directa. Un papel, un lápiz, una calculadora, un celular, cualquier vestimenta, cualquier cosa. Cualquier alimento, son bienes de consumo diseñados para ese tipo de satisfacción. En cambio, los bienes de capital también satisfacen necesidades humanas, pero en forma indirecta. Esto es, lo hacen a través de la producción de otros bienes o servicios. Entonces, tienen una triple característica estos bienes de capital, que no deben ser confundidos con el factor capital. Producen otros bienes o servicios. Por ejemplo, el edificio de nuestra universidad es un bien de capital. Produce servicios educativos. Duran más de un año. En muebles se calcula que dura 50 años, por lo menos. Pero bueno, las maquinarias 10 años, los vehículos 5, etc. Y por lo tanto, por esa doble característica, sufren desgaste. Se van desgastando con el paso del tiempo, por distintas causas. Por uso, por desuso, por siniestros, sabotaje, accidente, etc. O por obsolescencia. Y por lo tanto, los empresarios, que son quienes normalmente demandan o utilizan bienes de capital, deben invertir una parte del gasto total de los mismos en la compensación de ese desgaste. Eso se llama la depreciación de los bienes de capital. Según su función, los bienes pueden ser intermedios o finales. Los bienes finales son aquellos que satisfacen necesidades humanas en forma directa. Por ejemplo, los alimentos. En cambio, los bienes intermedios, para ser utilizados debidamente en el proceso económico, deben sufrir un proceso ulterior de transformación, de incorporación a otro bien, e inclusive de destrucción en el proceso productivo. También, esta clasificación es vidriosa. Los bienes intermedios, también llamados insumos, se distinguen a veces de los bienes finales solamente por el uso, y no por otra característica. La harina es un ejemplo clásico, ¿sí? La harina que puede comprar mi madre para hacer una torta es un bien final. Pero la harina que utiliza una empresa fideera para fabricar su producto es un bien intermedio. Y tal vez sea la misma harina procesada en el mismo molino, digamos. Pero bueno, vamos a otro ejemplo. Un periódico. Un periódico es un bien final. Yo lo compro para informarme, pero si viajo en una compañía, bueno ahora no, pero cuando viajaba en una compañía aérea, a bordo había periódicos para entretener el pasaje, sobre todo en los vuelos intercontinentales. Bueno, ahí ese periódico, el mismo periódico, deja de ser un bien final, para pasar a ser un bien intermedio, un insumo de la producción. Porque la aerolínea no vende periódicos, vende viajes. Un caramelo. Yo compro caramelos para comer acá, cuando mi chica era más chica, los compraba para compartirlo con ellos. Bueno, pero si yo tengo un banco, soy un banquero, y pongo caramelos para que el público, digamos, relaje su espera mientras va a ser atendido, ahí ese mismo caramelo, hecho por la misma empresa, ya no es un bien final, sino que es un bien intermedio. Es un insumo en la producción de los servicios bancarios. Según su relación con la necesidad, desde el punto de vista de la demanda, los bienes pueden ser sustitutos complementarios o independientes. Son sustitutos cuando compiten por la misma demanda, porque satisfacen en mayor o menor grado de aproximación la misma necesidad. Té y café, azúcar y sacarina, pan y galletitas, manteca y margarina en su momento, azúcar y sacarina, taimate, qué sé yo. Uno consume uno o consume otro. No marcas bienes, o sea que Coca-Cola y Pepsi no me sirven como ejemplo, pero sí podría ser, por ejemplo, gaseosas cola y jugos de frutas, supongamos. Los bienes complementarios son bienes que se demandan en forma conjunta, porque si no, la necesidad no se puede satisfacer. Por ejemplo, si yo tengo un auto, necesito, no sé, hay un montón de bienes complementarios del auto. Combustible, aceite o lubricantes, seguros, servicio mecánico, etc. Todos esos son bienes complementarios del automóvil, del principal. Si soy un fumador, cosa que yo no lo soy, y enciendo cigarrillos, necesito algo para encendernos. Entonces, los fósforos son un bien complementario del cigarrillo. No va al revés. Y por último están los bienes independientes, que no guardan ninguna de estas dos relaciones que hemos mencionado. Según la exclusión, los bienes pueden ser privados o públicos. ¿Exclusión de quién? Del otro. Cuando yo demando un bien privado, estoy privando al resto de los consumidores de poder usar el mismo bien. Yo ponía el ejemplo de un cereal que tengo acá, que pensaba comerlo, pero ahora se me fue el apetito. Entonces, si yo lo como, estoy privando, por ejemplo, a mi mujer, que está conmigo en mi casa, de que lo pueda comer. ¿Podemos partirlo al medio y compartirlo? Sí, podemos hacerlo. Pero en ese caso ya no comeríamos cada uno un cereal. Comeríamos solamente medio. O podríamos partirlo en cuatro o en ocho, si hubiera más personas. Pero entonces no se satisfaría la necesidad de la misma manera. En cambio, los bienes públicos no excluyen al otro. En la medida que yo demando un bien de esa naturaleza, no impido a los otros hacer uso del bien. Una plaza pública, una playa pública, la luz de un faro. Si yo tengo un barco y veo el faro, de ninguna manera puedo impedir que el resto de los barcos que estén ahí también utilicen el servicio de ese faro para no encallar el barco, por ejemplo. O los servicios que típicamente presta el Estado de defensa, seguridad y justicia. Cuando uno los demanda, no excluye al resto del público, digamos, de poder hacerlo. Según la relación con la renta del consumidor, o mejor dicho, con las variaciones de la renta del consumidor, los bienes pueden ser normales, inferiores o superiores. Así, los bienes superiores tienen relación directa con la renta, mientras que los bienes inferiores tienen relación inversa. Estoy aplicando conceptos matemáticos. Pensemos que se duplica mi renta, ¿sí? Pensemos en qué tipo de bienes aumentaría la demanda de ellos y en qué tipo de bienes la disminuiría. Normalmente uno piensa, bueno, si mi renta se duplica, no sé, viajaría más en taxi en vez de viajar en colectivo. Ahí tenemos un ejemplo de un bien superior versus un bien inferior. Se supone a priori que el bien superior satisface la misma necesidad o parecida con una calidad de mayor importancia que la otra. Por el contrario, si mi renta disminuye, me veo obligado de alguna manera a prescindir de bienes superiores y a cambiarlos por bienes inferiores. Otro ejemplo típico de bienes superiores e inferiores en la literatura es la ropa de marca versus la ropa de segunda selección. La primera es superior, la segunda es inferior. Los bienes normales son más difíciles de encontrar y aquí me voy a apartar un poco de lo que dicen los textos, porque los textos dicen normales o superiores como si fuesen la misma cosa. No, los bienes superiores también se llaman de lujo y un bien normal no es un bien de lujo. Un bien normal, a mi juicio, no guarda relación con las variaciones en la renta. Por ejemplo, la sal y el azúcar. Si mi renta se duplica o si mi renta se reduce a la mitad, yo no voy a variar sustancialmente mi consumo de sal o de azúcar. ¿Sí? Y la última ratificación que vamos a ver acá es según la relación con la producción. Los bienes pueden ser sustitutos, complementarios o independientes. ¿Sí? Esto no, fíjense, son los mismos nombres, pero el contenido es diferente. Ya no estamos del lado de la demanda, sino del lado de la oferta. Nos resulta difícil, porque en general nosotros no somos productores o empresarios, pero sí somos consumidores. Pensemos que somos dueños de un campo en la pampa húmeda. Entonces llega el momento de la siembra. Bueno, yo puedo sembrar, supongamos que yo siembro cereales y tengo varios cereales para elegir. Trigo, averas, cebada o centena, los famosos TAC. Bueno, los cereales son sustitutos entre sí en la producción. ¿Por qué? Porque el productor o siembra uno o siembra otro. Comparten los factores productivos, el periodo desde la siembra a la cosecha es más o menos la misma. Los insumos de la producción prácticamente son los mismos. O sea, el costo para él no es demasiado diferente. Por lo tanto, lo que va a tener presente es el precio. Sí, porque como pretenderá maximizar su beneficio, optará por elegir aquel que más pague en el momento de la siembra. En cambio, los bienes complementarios en la producción son bienes que pueden producirse conjuntamente a partir del mismo factor productivo. Ejemplo típico, los derivados, los lácteos, que se derivan de la leche. No sé, la serenísima produce un montón, una gran variedad de productos lácteos. O también pueden ser, otra forma de verlos, subproductos de un bien principal. Por ejemplo, se faena una res en un matadero para sacar la carne. Pero bueno, también le sacamos el cuero, el cebo, las pesuñas, las astas, etcétera. Que son bienes complementarios derivados del evento principal. En cambio, los independientes son aquellos que no guardan relación entre sí. Supongamos los productos lácteos con el acero. Actividades económicas, objeto de interés de la disciplina. La asignación o imputación, es decir, la toma de decisiones sobre qué se hace con los factores y con los bienes. La producción en sí misma, que es combinar cierto tipo de insumos para obtener cierto tipo de bienes. La circulación al interior de un territorio, sobre todo en el mundo moderno tan interrelacionado. Y el intercambio con otros agentes económicos, que se hace normalmente a través, se hace por dinero, en economías monetarias como la nuestra. La distribución, que consiste en determinar qué parte de los beneficios de la producción le corresponden a cada agente económico, en forma de renta. Y, por último, el consumo, es decir, el uso de los bienes. Bueno, parece prudente hacer un intercambio acá, de paso a ver si están escuchando, para atender dudas o consultas que se hayan generado hasta ahora. Así que, los escucho. Yo tendría un par de preguntas. Son muy breves y la respuesta también. En la primera diapositiva, cuando se habló de la definición del problema económico y ciencia económica, se menciona solamente necesidades humanas. Y no se mencionan las necesidades de vegetales y animales, que, a su vez, son necesarios para ser consumidos por los seres humanos, que también tienen necesidades. Tanto el trigo, la soja o cualquier otro vegetal que es consumido, requiere de ciertos nutrientes. Los animales requieren de determinado tipo de alimento, ya sea natural o procesado. Quería saber si en esa definición, que allí no se incluye, contemplaría también las necesidades, no solamente humanos, sino también de vegetales y animales. Y la siguiente pregunta es cuando se mencionan los factores de producción y de retribución. Se menciona la tierra. Entiendo por los autores que has mencionado, que es un cuadro antiguo. Y cuando aparece el tema tierra, no se incluye el agua, cuando también el agua es productora. Tanto es en la pesca, en la relación de empresas pesqueras, en su actividad similar al cazador-recolector, que sale a pescar, tira la red o lo que sea. Pero también está la producción hecha a través de la agricultura, que se acerca mucho a la agricultura y ganadería. Y quería saber si el nombre ahí de tierra incluiría también el agua. Bueno, empiezo por la segunda. La respuesta es sí. Tierra se entiende, digamos, en su momento los clásicos hablaban de la tierra en cuanto a producción agropecuaria, pero modernamente tierra se concibe como los elementos de la naturaleza, en su conflicto. O sea, que incluye todas las actividades primarias, la minería, la pesca, la explotación forestal, etc. Ahora bien, si por ejemplo usted hace cultivo de peces en una represa, o mejor dicho, en el espejo de una represa, eso es discutible que sea factor tierra o naturaleza, porque en realidad parece más bien factor capital, porque es una elaboración que hacen los individuos. Lo mismo que las razas mejoradas o las semillas genéticamente programadas. No digo que la discusión esté saldada, pero sí digo que está planteada. En cuanto a la primera pregunta, me temo que no, la respuesta es no. Digamos, esas cuestiones, la economía, al menos la economía que yo conozco, digamos, la economía ecológica no es mi especialidad, así que tal vez haría de consultar con un entendido en esa disciplina, contempla los procesos que usted dice en tanto mejoradores de la eficiencia del proceso productivo. Punto. No considera a los animales, digamos, no considera al resto de los seres vivos como nuestros pares, para decirlo crudamente. Los considera más bien como recursos. Yo sé que está mal eso, pero bueno, yo debo responder a su pregunta tal como aparecen los textos. ¿Está bien? Sí, yo me disiento con esa postura. No, no, por supuesto. Tiene todo el derecho del mundo, pero la respuesta es esa. Una toma de posición sobre ética ambiental. Está bien. Todos los bienes de la naturaleza, no todos son recursos. Yo creo que lo comenté. Lo comenté en la clase pasada, efectivamente, sí. Bueno, ¿hay más preguntas? Profesor, disculpe, le hago una pregunta. El capital humano... Bueno, el capital humano no está claro en qué lado entra. Porque para algunos forma parte del factor capital, pero por la dificultad de medirlo, algunos dicen que no, que debe formar parte de la capacitación del factor trabajo. La inversión en capital humano es un conjunto de, digamos, capacitaciones que hacen a las personas más productivas. Si eso está bien o está mal, es un problema nuevamente de ética que por el momento lo vamos a prescindir. Pero, digamos, lo que ustedes están haciendo en la universidad al educarse y formarse, desde el punto de vista macroeconómico, es una inversión en capital humano. Están adquiriendo capacitaciones que de, tal vez, de otra manera no obtendrían, digamos. Y esto se comprobó durante la década menemista. Hubo un estudio que hizo la UBA que probó que, aunque las tasas de desempleo eran gigantescamente monstruosas, la tasa de desempleo de los egresados universitarios era en proporción menor a la del conjunto de la población, por ejemplo. Entonces, ahí uno diría, bueno, entonces la inversión en capital humano da sus frutos. ¿Sí? Podría pensarse desde ese punto de vista. Pero en cuanto a si va en el factor capital o en el factor de trabajo, señalita, está en discusión. O sea, y hay buenas razones para ponerlo en un lado y para ponerlo en el otro. ¿Está bien? Perdón, no pregunto si está de acuerdo, digo, si está clara la respuesta. ¿Sí? ¿No me escuchan otra vez? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ah, bueno. ¿A quién formuló la pregunta? ¿Está bien? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, profe, yo acá. ¿Podríamos contar la tecnología como un factor de producción? En general, los autores no la consideran como un factor de producción. La ponen a un lado. Porque normalmente se razonan estos términos. Bueno, supongamos un estado dado de la tecnología. Ahora bien, cuando se analizan los procesos de crecimiento económico, ahí necesariamente la innovación tecnológica debe ser considerada dentro de la fuente del crecimiento económico. Pero no como un factor, digamos, porque en la fuente del crecimiento económico, bueno, una fuente del crecimiento económico es la acumulación de capital, físico o humano. Otra fuente es el descubrimiento o el nuevo uso de nuevos recursos naturales. Y ahí estamos pensando en incrementos de factores. Y por otro lado, estamos en la innovación tecnológica. También se lo considera, como diría Mc Ryan en la película, a un lado. ¿Algo más? No, nada más. No, digo, alguna otra pregunta. O podemos seguir. Bueno, tomar eso como un sí. Durante mucho tiempo, cuando se hablaba de las relaciones de la economía con otras disciplinas, se intentaban establecer relaciones jerárquicas, que hoy son absolutamente impropias, digamos, porque hoy hablamos de interdisciplinaridad o de transdisciplinaridad. Y además hay relaciones de tipo dialógicas entre las disciplinas. Unas toman de una, digamos, una toma de otras ciertas cosas y a su vez las otras toman de ellas ciertas cosas. ¿No? Pero los más grandes autores del pensamiento económico dijeron siempre que un buen economista no tenía que limitarse a su disciplina, que debía ser un buen sociólogo, un buen filósofo, un buen matemático, un buen estadístico, etcétera. Y, obviamente, había categorías en las que Cainez había pensado como la antropología económica, por ejemplo, ¿no? El mayor especialista que tenemos acá en Argentina es el doctor Tenchero, que ha sido decano de las facultades sociales, creo, de la UMA. Pero bueno, la ciencia económica normalmente toma premisas de la filosofía, de la sociología, de la psicología. De la historia, y a su vez alimenta la historia, como ustedes sabrán seguramente, sobre todo los estudiantes que están en cuarto año. De la antropología. De la biología, obviamente, de la lógica, de la física y de la matemática para la construcción de modelos y para el uso del cálculo infinitesimal. De la geografía, y a su vez la geografía se nutre de la economía. Existe una disciplina particular que es la geografía económica, y los geógrafos no me van a dejar mentir, que yo, y acá a veces los chicaneos, digamos, considero una invasión que han hecho los geógrafos, pero bueno, eso lo podemos debatir en otro momento. Y también de la politología. Y acá hay que hacer un paréntesis, porque normalmente hay un conjunto importante de economistas que no ven con buenos ojos esta relación con la politología, sobre todo los liberales. Dicen, no, no, eso es política, como si trazamos una raya acá y no hacemos ese tipo de discusión. Que en última instancia es no cuestionar el poder. Pero bueno, es lo que existe. Es importante tenerlo presente. Valzecki hace una, en su libro que es la economía, que está en la bibliografía, digamos, no es obligatorio, pero está en la bibliografía complementaria y está en el centro de estudiantes. Ahí hace una relación entre, dice, bueno, tomamos premisas de tal, alimentamos a tal, etc. Una cosa un poco más jerarquizada, digamos. Que es muy de los 50, no es contemporáneo. Los niveles de análisis de la economía tienen que ver con una partición que se ha hecho del campo teórico a partir de la irrupción del pensamiento keynesiano. Que es la división entre micro y macroeconomía que ha impregnado la disciplina desde entonces. Así, la microeconomía estudia las decisiones de los agentes económicos que interactúan en los mercados en la persecución de sus objetivos. Las familias, que pretenden maximizar la utilidad o satisfacción mediante el consumo, como veremos. Y las empresas, que pretenden maximizar el beneficio, como la diferencia entre los ingresos y los costos. Normalmente la micro trabaja con relaciones entre precios y cantidades físicas y los campos de la microeconomía son la teoría del consumidor y la demanda, la teoría de la producción y de la oferta, la teoría de la formación de los precios en los mercados, la teoría de la distribución del ingreso y la teoría de lo que se suele llamar economía del bienestar. Y ahí se acabó la micro, digamos. Y si bien hay micros heterodoxas, el cuerpo principal de la micro es bastante ortodoxo, tal como se enseñaba en Inglaterra en 1890. Haremos en su momento algunas observaciones al respecto. Algunos han dicho que la micro es la ciencia de los precios, definición con la que no concuerdo, pero básicamente la micro estudia sus niveles de análisis son las unidades económicas en cuanto a tales y las relaciones entre ellas. La macro, fíjense, el término macro es un neologismo que fue inventado por el economista Ragnar Frisch en 1932, cuando Keynes recién estaba empezando a elaborar su esquema teórico. O sea que existía el término, más no el concepto. Hasta que Keynes no publica su libro y no empieza a verse la importancia de estudiar los agregados económicos, no se entiende la importancia del mismo. Y la distinción entre micro y macro va a ser consagrada a fines de la década del 40 por Paul Samuelson en un manual, que es, bueno, antecede al que ustedes tienen en el aula virtual, y va a ser tan exitosa esa distribución que a partir de ahí todos los libros se tuvieron que escribir llevando a cabo esa división o después en especializaciones, y no solo eso, sino que las carreras de economía se refinieron o se reformatearon, sería más interesante usar la palabra, haciendo esa distinción entre microeconomía y macroeconomía. Por ejemplo, yo en económica soy profesor de macroeconomía. Entonces, ¿qué es lo que estudia la macroeconomía? Bueno, estudia el sistema como una unidad. La unidad de análisis típica de la macroeconomía es la nación o el país. Entonces, básicamente tiene que trabajar con agregados económicos, a nivel local, regional, nacional, o inclusive supranacional, que se llama el Mercosur, por ejemplo, la Unión Europea. Que son amplios espacios geoeconómicos. A diferencia de la micro, las magnitudes se suelen medir en dinero o en tasas. Tazas o tipos de interés, por ejemplo. Es más amplio el campo de la macro y además está en expansión. La contabilidad nacional, donde el estudio del sector privado, consumo o reinversión, consumo y ahorro de las familias, inversión de las empresas, el sector público o gobierno, con sus gastos e ingresos públicos, erogaciones y recursos, se llaman en la terminología presupuestaria, el sector externo o resto del mundo, con el cual tenemos vínculos comerciales y financieros, la población y el empleo, la parte monetaria, y, bueno, otros aspectos complementarios como crecimiento, desarrollo, ciclos económicos e inflación. La forma de hacer economía. Esto es una distinción que también se ha incorporado en el cuerpo principal de la teoría económica y que fue hecha por John Neville Keynes en 1891. John Neville Keynes era el padre de John Maynard Keynes. y era lógico antes que economista y era amigo de Marshall y entonces escribió un texto sobre metodología de la economía donde escribe todo lo que Marshall no pone en su libro de 1890, Principios de Economía. John Neville Keynes va a distinguir entre economía positiva, economía normativa y la economía con muerte. Hoy se le da otro nombre. La economía positiva, y yo creo, tengo para mí que esto viene de lo que se entendía por derecho positivo, es decir, la abogada que me está escuchando no me dejará mentir, el derecho realmente existente, ¿no? Entonces la economía se refiere, la economía positiva, a lo que es o podría ser y trata de ofrecer explicaciones objetivas y científicas sobre el funcionamiento de la economía, pretendidamente neutrales en materia valorativa. Una afirmación es positiva cuando puede ser probada como verdadera o falsa comparada con datos del mundo real. Ese también es una afirmación discutible porque hay que ver cómo se construyen esos datos. Pero bueno, supongamos que esto es así. Por ejemplo, tengo esta afirmación. La tasa de desempleo en el aglomerado Mar del Plata Batán en el segundo trimestre de 2019 fue del 13,4%. Este es un dato que surge de un informe que se hace digamos en conjunto entre un grupo de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad y el INDEC que aparece en un informe que se llama encuesta permanente de hogares. La economía normativa por otro lado es no es a juicio de John Neville Keynes carece de entidad científica. ¿Por qué? Porque incluye un juicio de valor y se refiere a afirmaciones sobre lo que debería ser o prescripciones sobre lo que se debería hacer. Como implica juicios de valor sobre la realidad no puede ser adjetivada como verdadera y falsa y no existe una norma exógena que me permita preferir una afirmación normativa a otra. Por lo tanto John Neville Keynes las excluye del campo de la economía científica y Robbins en 1932 ratifica esta exclusión. Aquí tenemos un ejemplo de una afirmación normativa. La tasa de desempleo del aglomerado Mar del Plata Batán es altísima e inaceptable por las consecuencias sociales que acarrea. Hay que hacer algo. Aquí el autor de la frase digamos casi caricaturescamente enfatiza el aspecto normativo o valorativo digamos el enojo por lo alto de la cifra y el estímulo a hacer algo cualquier cosa digamos con tal de solucionarlo. Por fuera de la economía positiva y de la economía normativa queda lo que John Neville Keynes llamaba el arte de la economía que hoy llamamos política económica y que más seriamente se refiere a la relación entre los objetivos de política económica de cualquier gobierno y los instrumentos de que dispone. Podemos definir a la política económica un conjunto de medidas de las autoridades obviamente en el terreno económico orientadas a conseguir determinados fines esos son los objetivos normalmente los objetivos se plantean frente a la existencia de lo que la autoridad económica ha denominado problemas tal vez más adelante podamos decir algo sobre esto y se estudia de acuerdo con los alcances los indicadores hay que construir algún indicador para ver si la medida tiene efecto o no los objetivos planeados y los instrumentos utilizados para conseguir el objetivo por ejemplo para reducir la tasa de desempleo en Mar del Plata Batán el gobierno nacional realizará obras públicas y promoverá la creación de cooperativas ahí tenemos una finalidad un objetivo que es reducir la tasa de desempleo que parece un objetivo razonable el indicador es la tasa a la que hicimos alusión en la primera afirmación que era del 13 y pico y el instrumento es decir lo que el gobierno decide en esta afirmación implementar para poder bajarla es hacer tal cual cosa obviamente que esto puede crear otro tipo de problemas económicos porque construir obras públicas implica gastar y gastar en el término del Estado implica que de algún lado tienen que salir los recursos o sea no parece tan sencillo si no no habría problemas económicos como los hay bueno más allá de lo que se llama la corriente principal o mainstream en economía existen otros paradigmas u otras economías que discuten a la corriente principal sería un buen ejercicio no sé si ustedes ven mi cursor díganme por favor si lo ven si si se ve bueno fantástico vamos a identificar algunas de las personalidades que están acá rosa luxemburgo si adam smith bueno este no necesita presentación es Karl Marx este es un economista argentino rapaport este era smith de joven este es keynes este es valras de joven este es françois quenet un economista francés este es para mí uno de los más extraordinarios economistas de la historia de él y ricardo este es nuestro baldo ferrer este que está acá es joseph schumpeter otro gran autor bueno y los demás este es John Stuart Mill perdón acá está este que está acá es John Stuart Mill en su vejez hay muchas mujeres tal vez quien eligió esto sobre representó a las mujeres en lo que es la historia del pensamiento económico no en lo que es la actualidad pero si en lo que es la historia del pensamiento económico las mujeres empiezan a aparecer en la historia del pensamiento económico recién en el siglo XIX Joan Robinson y Rosa Luxemburgo son las más relevantes pero también está Charlotte Perkin-Hillmans que no sé si está acá no la veo que es la primera autora que teoriza sobre economía y género en 1889 la corriente principal también llamada mainstream o economía ortodoxa más o menos se configura de esta manera la microeconomía es marginalista o neoclásica y la macroeconomía o es keynesiana o neocaynesiana o es monetarista estos son campos opuestos digamos en macro uno o es keynesiano o es monetarista yo no soy monetarista quiero que quede claro eso pero hay otros otras economías o paradigmas que disputan con mayor o menor fortuna el estudio de la disciplina por un lado por un lado los historicistas que son muy pocos hoy día pero en su momento fueron bastantes sobre todo en Alemania y los diferentes marxismos o neomarxismos no hay una única escuela hay varias hoy un poco de capa caída la economía de género y feminista que aparece en todo su esplendor digamos en los últimos 20 o 30 años la economía de género más vinculada más vinculada a la ortodoxia y la economía feminista más crítica de la ortodoxia aún del paradigma marxista por ejemplo Federici una autora italiana la economía ecológica y ambiental que también tiene la misma el carácter dual de la anterior digamos la ecología la economía ambiental está más vinculada a la ortodoxia y lo que trata de investigar son los impactos ambientales de los proyectos de inversión por ejemplo mientras que la economía ecológica plantea un cambio de paradigma básicamente a partir de lo que hablábamos en la clase pasada de la concepción Gaia de la tierra como único hogar el decresionismo que es una corriente de pensamiento poco conocida que critica el crecimiento económico como objetivo de la política por la cuestión sobre el impacto ambiental son naturalmente pesimistas George Kurrigan un economista humano fue el primer inspirador de la misma y yo siempre me pregunto cómo se podría alimentar a 7.700 millones de personas si se deja de lado ese objetivo pero bueno ese es un debate que no vamos a dar acá en este curso digamos por lo menos aún el institucionalismo y el regulacionismo el institucionalismo es una escuela norteamericana el regulacionismo es básicamente francesa que lo que marcan es la importancia de las instituciones por no por sobre sino a la par de los individuos en la marcha del proceso económico la teoría de la dependencia y el estructuralismo latinoamericano que es la única corriente de pensamiento económica que no surge en los centros sino que surge en la periferia hoy también de capa caída y la economía social y solidaria y últimamente la economía popular que también plantea un paradigma de impugnación de lo que se llama la economía de mercado Coragio es el economista más conocido en la Argentina en cuanto a economía social y solidaria bueno esta es la bibliografía básica para los temas expresados en esta y las filminas anteriores todos estos libros están en la bibliografía de la materia excepto el de De Santis Introducción a la economía argentina una visión desde la periferia que creo que puede encontrarse en internet está en pdf y esto sería la bibliografía extra usada para la presentación o bueno por quien formuló en principio la la base para esta presentación el libro de Salduendo que está al final es muy interesante aunque está dentro de la corriente principal pero tiene cosas cosas interesantes bueno esto pausándolo ustedes pueden pueden verlo con mayor detenimiento hasta aquí llegamos en esta filmina ahora en esta presentación ahora voy a pasar a la otra pero vamos a aprovechar ese tiempo para responder otras preguntas adelante profe yo tengo una pregunta sobre cuando hablo de la política económica adelante no sé cómo lo entenderá usted pero quería saber si la política económica es o debería ser una cuestión subjetiva u objetiva de la sociedad o de quien gobierna bueno eso es de fácil respuesta nunca es objetiva porque la política económica como yo la defino es un conjunto de decisiones que toma un gobierno que está inspirada en alguna filosofía económica determinada perdón me estoy comiendo el cereal ah muy bien disculpe si usted piensa el déficit fiscal como un problema económico usted puede tener diferentes formas de intentar solucionarlo cada una de las cuales crea otro es otro problema económico uno podría decir bajemos el gasto si muy bien a quien sacrificamos los intereses de la deuda salud educación jubilaciones porque bajar el gasto implica sacrificar a alguien otros dirían aumentemos los impuestos bueno a quien le aplicamos más impuestos a nadie le gusta pagar impuestos a nadie no no a los más ricos o a los más pobres a nadie le gusta pagar impuestos porque ahí porque reducen su capacidad de consumo de ahorro y de inversión así de fácil no se requiere más nada bueno hagamos un mix bueno es difícil encontrar el mix óptimo digamos y no solo lo digo para el caso de Argentina lo digo también para otros países digamos pocos países europeos están cumpliendo la norma del 3% de déficit del tratado de Maastricht por ejemplo ¿me explico? sí muy bien entonces cuando a veces a veces nos quieren vender gato por liebre dicen la única solución para X problema es X medida y yo lo discutiría en principio Joan Robinson una economista extraordinaria una dama ejemplar decía lo siguiente escuche decía hay que aprender economía para no ser engañado por los economistas ¿le gustó? desgraciadamente el nivel de cultura económica a ver el nivel de cultura microeconómica de la población argentina es muy alto por la serie de crisis que hemos sufrido el nivel de cultura macroeconómica ya es discutible que sea tan alto mi impresión es que no lo es y está impregnado de todo un sentido común donde un conjunto de actores de la televisión hacen sus famosos stand-ups como Milley por ejemplo para hacer un conjunto de profecías apocalípticas jamás cumplidas no sé si he sido claro señor si profe ha sido claro es una cuestión de que no sé si en otros países pero por lo menos en todos lados en todos lados en Argentina los problemas económicos no nunca se pueden terminar de solucionar y tampoco le dan el bienestar al conjunto de toda la sociedad si pero bueno tenemos problemas muy serios digamos en ese sentido porque otros modelos económicos colapsaron y hoy sabemos mucho más de eso y sabemos mucho más para poder explicar esos colapsos y además la economía es dinámica y la economía tiene un conjunto bueno alguna serie de problemas que tal vez podamos ver en esta presentación no lo sé si ustedes aguantan yo sigo pero necesito que aguanten eso sí ¿sigo? o perdón ¿hay alguna otra pregunta? sí, claro adelante no, no, no me refería a que vos preguntaste si seguías por mí sí, seguí bueno sigamos entonces bueno la tercera presentación tiene que ver con los modelos económicos entonces yo pensaba presentarlo en el contexto del programa de la unidad 1 hacer un breve repaso de lo que son los factores y los bienes que como vimos hace poco lo voy a pasar muy por encima y presentar ya así el modelo del flujo circular de la renta si puedo presentar hasta ahí me voy a considerar satisfecho y quedarían para el viernes el problema económico y su solución a través del tiempo y sistemas económicos concepto y características que serían el problema económico la lectura de Hei Bronner el capítulo 1 de la formación de la sociedad económica y sistemas económicos el capítulo 1 del texto de John Dewe porque tampoco es cuestión de abusar del tiempo y después la biografía bueno nosotros hasta ahora hemos visto hasta ahí todos esos contenidos que están ahí descriptos en la diapositiva ya los hemos visto con mayor o menor profundidad ahora vamos a ver a repasar la definición de modelos económicos su concepto de importancia y vamos a ver el modelo del flujo circular de la renta o circuito económico del que hablamos al principio y estos dos temas que quedarían la solución al problema económico y los sistemas económicos con concepto y naturaleza de los mismos por supuesto que vamos a los últimos dos sitios en forma muy resumida insisto escuchar esta clase no suple la lectura de los textos es complementaria de los mismos ¿sí? bueno habíamos visto que los factores productivos eran cuatro trabajo tierra capital y organización o dirección o factor empresarial que en una sociedad como la nuestra eran propiedad de individuos y que por lo tanto por su contribución digamos al proceso productivo requerían de una retribución la suma de salarios rentas intereses y beneficios en la generación económica se llama renta nacional renta o ingreso nacional es el conjunto de ingresos de todos los propietarios o dueños de factores productivos ahora en la realidad rentas intereses y beneficios según la terminología de la CEPAL se llaman retribución a los factores empresariales porque en la realidad se supone que quien es el empresario normalmente es dueño del factor capital y probablemente dueño del factor tier de lo que no es dueño obviamente es del factor trabajo porque en ese caso estaríamos en una sociedad esclavista bueno los bienes ya vimos la clasificación no la voy a volver a repetir excepto una que he agregado en esta filmina que es muy sencilla de entender es según la duración los bienes pueden ser durables o no durables y la distinción es si se extinguen o no se extinguen con el primer uso así todo bien que se extingue con el primer uso es no durable ejemplo ufóforo o los alimentos en cambio si tolera más de un uso es durable por supuesto que bueno hay bienes que duran más que otros pero a veces otro debate entonces yo puedo decir bueno agarremos no sé la harina a ver en todo este marén magnum en qué clasificaciones entra desde ya que es un bien económico desde ya que es un bien de consumo pero también puede ser un bien intermedio podría ser un bien complementario en la producción de otro podría ser un bien normal o superior obviamente es no durable porque no soporta mayor uso y obviamente es un bien privado por ejemplo para poner ustedes se sugiere hacer ejercicios sobre ese tipo de cosas para ir entendiendo la clasificación de los bienes y los servicios bueno habíamos visto que un modelo era una representación simplificada de una realidad en donde el investigador lo construye a partir de una realidad es decir todo modelo remite a una realidad pero la captura en forma simplificada y esa captura tiene que ver con lo que el investigador considera lo más relevante de esa realidad objeto de estudio ¿sí? porque si fuera a reconstruir la realidad tal como es y directamente entonces no no constituía modelo actuaría sobre la realidad ¿eh? el modelo económico es aquel que selecciona variables que tengan contenido o estén vinculadas a conceptos económicos todo modelo económico tiene tres componentes fundamentales los supuestos o condiciones iniciales que nos dan el marco general de referencia de cada modelo lo acotan lo limitan en el espacio una estructura que puede ser un diagrama como la que vamos a ver nosotros un modelo matemático un conjunto de ecuaciones una gráfica dependerá del tipo de modelo que veamos y las conclusiones que pueden ser tanto explicativas como predictivas ¿sí? vamos a ver en el modelo que vamos a ver a continuación si es posible presentar alguna de esas bueno el modelo con el cual empieza cualquier curso de economía en el planeta es lo que se llama circuito económico o flujo circular de la renta entendiendo renta como ingreso de la comunidad y aunque se presenta como bueno ¿qué es el flujo circular o el circuito económico? es una representación simplificada en los libros dice del sistema económico pero en realidad es del sistema económico capitalista ¿sí? porque no los sistemas económicos anteriores el feudalismo o el esclavismo no funcionaban de la misma manera ¿sí? es una abstracción que pretende mostrar que la economía como un todo o sea es un modelo de tipo macroeconómico sugiriendo que el sistema puede reproducirse a sí mismo bajo la base de ciertos supuestos y agrego reproducirse indefinidamente lo cual es harto discutible la idea fundamental del modelo porque en el modelo aparecen dos agentes económicos familias u hogares y empresas o firmas entonces la idea es que los hogares también llamados familias o economías domésticas según los libros que uno consulte gasten su ingreso en la compra de bienes y servicios ¿y por qué harían eso? bueno porque las familias u hogares están compuestas por individuos que necesitan saciar necesidades y como no las producen en sus hogares las consumen o las compran en los mercados donde se encuentran con empresas o firmas que le ofrecen ese tipo de bienes entonces mientras los hogares compren esos bienes las empresas tendrán los medios para seguir contratando los servicios de los factores productivos para seguir produciendo ¿y por qué se llama circuito? bueno porque esto es como un circuito autorreproducible digamos si es que tal cosa existe aparece como un invento contemporáneo un desarrollo contemporáneo pero en realidad recorre antecedentes desde el siglo XVIII el primero que formuló esta idea de la interdependencia entre agentes económicos fue un autor irlandés Richard Cantillon que escribió un libro se supone hacia la década de 1730 pero que fue publicado en Francia en 1755 por el marqués de Mirabó el libro se llama naturaleza ensayo sobre la naturaleza del comercio en general y en dos capítulos presenta esta idea de la circulación ¿sí? entre cinco categorías diferentes de clases sociales en el material optativo que yo preparé ahí el que quiera profundizar va a encontrar algún elemento adicional no es obligatorio tres años más tarde de la publicación de ese libro François Quenea que él por la imagen les mostré va a elaborar un elemento fundamental que se llama tablo económico en Brasil cuadro económico ¿sí? que pretende mostrar con un esquema muy complicado el esquema del zigzag como las mercancías y el dinero circulan al interior de un sistema económico a través de sucesivos intercambios en el caso de Kenneth entre clases sociales y de donde toma la idea bueno como era médico y cirujano y había escrito un tratado sobre la sangría toma las ideas de Harvey creo que se llamaba el médico inglés que había descubierto después de Miguel Cervet la circulación de la sangre y dice que el dinero hace al organismo económico lo que la sangre hace al organismo humano una analogía extraordinaria así como la sangre reparte el oxígeno entre todos los del cuerpo humano bueno el dinero reparte los bienes o permite la repartija de bienes entre los agentes económicos Marx que va a reencontrar en el museo británico los textos de Kenneth va en el segundo volumen de Capital editado por Engels y publicado en 1885 va a mostrar lo que se llaman los esquemas de reproducción simple y amplia del capital que van a intentar mostrar cómo opera en el sistema capitalista la acumulación de capital a partir de la obtención de la plusvalía así que él también tiene un esquema circulatorio pero va a ser Frank Knight un economista ortodoxo norteamericano el que en 1933 presente el primer diagrama y parecido al que nosotros vamos a presentar aquí el cual va a llenarse de contenido con los aportes teóricos de Keynes y de su discípulo Stone en cuanto a la conformación del sistema de cuentas nacionales y finalmente va a ser Samuel el que lo va a incluir en su manual y le va a dar la forma definitiva con la cual nosotros la conocemos así que fíjense que como la propaganda de Virginia Slims ha recorrido un largo camino como todo modelo parte de supuestos o condiciones iniciales entonces los supuestos en un modelo son cuasi axiomáticos digamos uno debe aceptarlos para entender la lógica de funcionamiento del modelo por eso la única forma de derribar un modelo es atacar los supuestos ya les estoy anticipando fíjense solo hay dos clases de agentes económicos familias y empresas las familias son las unidades económicas de consumo es decir agrupan individuos que deben satisfacer sus necesidades y las empresas son las unidades económicas de producción ciertos entes en donde se organiza la producción de bienes y servicios al decir esto estamos suponiendo que estamos en presencia de lo que la teoría define como economía sencilla simple o simplificada también según los manuales y que excluye a otros actores del proceso económico como son el sistema financiero el sector público o sector gobierno y el resto del mundo o sector externo no hay eso no existe por supuesto que el modelo después se puede ir ampliando y llevándolo a la realidad digamos incluyendo sucesivamente estos actores con lo cual el modelo se complica un poquito eso también está mostrado en ese material optativo que yo que yo agregué las familias o unidades económicas de consumo son las dueñas o propietarias de los cuatro factores productivos que hemos visto tierra trabajo capital y dirección y todo lo que obtienen como ingreso ya veremos cómo lo gastan se patinan toda la plata lo cual significa que no hay ahorro no no dejan un peso por fuera del consumo en realidad uno debería decir no hay ni ahorro ni atesoramiento que son dos cosas diferentes ¿no? atesorar dinero es guardarlo en una cajita por ejemplo o en el colchor o en una caja de seguridad ahorrarlo es no sé depositarlo en un banco en los dos casos ese dinero no se gasta pero el banco ¿qué hace con el dinero que yo deposité? bueno el banco puede otorgarle préstamos a otra persona aunque no se gaste inmediatamente ese dinero tendrá un destino en el sistema económico en cambio el dinero que se guarda en una cajita o en una caja de seguridad es dinero estéril desde todo punto de vista las empresas o unidades económicas de producción solamente producen un tipo particular de bienes que le interesan a las familias que son bienes y servicios finales de consumo fíjense que acá tenemos dos categorías de bienes son bienes de consumo pero también son bienes finales ¿sí? obviamente porque hay bienes finales de inversión que no interesan acá porque las familias no demandan bienes finales de inversión una maquinaria por ejemplo es un bien final pero de inversión que sería demandado por una empresa las empresas no invierten y ni tampoco acumulan beneficios muy raras estas empresas pero bueno es un supuesto fundamental del modelo si no no funcionaría y por último todas las transacciones económicas entre estos agentes económicos se realizan a través del dinero como pretendía que es digamos es una economía monetaria monetaria no hay trueque muy bien entonces aquí tenemos la primera parte del modelo los supuestos ahora vamos a ver la estructura del modelo en el caso de este modelo es un diagrama ¿sí? que debo confesar que me vienen figurillas para construirlo porque no soy muy lucho con este sistema así que recurrí a la ayuda de una de mis hijas que rápidamente me explicó ¿vieron? cuando uno tiene la clave de algo rápidamente sale mientras no tiene la clave se vuelve loco al interior de este sistema económico circulan por un lado dinero eso sería el flujo corriente monetaria y por otro lado bienes y servicios vamos a llamar a eso flujo real así entre los agentes económicos se realiza una serie de transacciones en forma de flujo circular tenemos por un lado las familias agrupadas en ese nodo todas las familias y por otro lado las empresas recuerden las familias agrupan a individuos que tienen que satisfacer necesidades y las empresas agrupan a empresas de distinto tamaño o escala que solo producen bienes o servicios finales de consumo la parte norte del circuito normalmente se dibuja así aunque algunos autores que lo dibujan al revés abarca un mercado que vamos a llamar por comodidad del lenguaje mercado de bienes y servicios un mercado no lo dijimos es un ámbito que puede ser físico o no o virtual donde se realiza intercambio entre agentes económicos esos intercambios normalmente son entre consumidores y productores en el caso del circuito pero bueno después veremos que hay otro tipo de intercambios entonces si las empresas fabrican bienes finales de consumo y las familias los necesitan habrá un flujo real de bienes y servicios finales que va desde las empresas hasta las familias ¿sí? y esos flujos tendrán nombre ¿eh? oferta de bienes y servicios el flujo que va de las empresas al mercado y demanda de bienes y servicios el flujo que va desde el mercado a las familias son bienes que producen las empresas y que son objeto de demanda o adquisición por parte de las familias pero como es una economía monetaria y como estamos tratando con bienes económicos los mismos tienen un precio por lo tanto va a haber un flujo monetario en contrapartida que va desde las familias a las empresas ¿sí? entonces ahí tenemos que el flujo monetario que sale de las familias son los gastos de consumo o los precios que pagan por aquellos bienes y a su vez constituirán para las empresas su ingreso ingreso por ventas de las empresas fíjense que cosa notable esto que ya había sido anticipado por Cantillón el gasto de un agente económico representa el ingreso de otro no sé supongamos ahora estamos en pandemia pero cuando daba clases presenciales yo ponía este ejemplo termino la clase y me voy a a Roca a tomar un café para mí es un gasto pero para el dueño de Roca es un ingreso a su vez el dueño de Roca tiene trabajadores no sé si en blanco o en negro porque ese es otro debate digamos él le paga un salario ¿sí? para el dueño de Roca ese salario como diría el felino contrabandista es un costo pero para el asalariado es un ingreso ¿sí? y así sucesivamente muy bien fantástico ahí tenemos una parte del flujo pero está incompleto porque este flujo no me explica por un lado de dónde sacan su ingreso las familias y por otro lado de dónde sacan los bienes las empresas para eso necesito otro mercado que se llama mercado de factores productivos que en realidad debería llamarse mercado de servicios de factores productivos pero bueno por comodidad de lenguaje lo dejamos así entonces habíamos dicho entre los supuestos que las familias eran las dueñas de los factores productivos pero ¿para qué quieren las familias los factores productivos? bueno para ofrecérselos a las empresas repito no le ofrecen el factor productivo le ofrecen los servicios del factor productivo porque si le ofrecieran el factor productivo significaría que se desprenderían de la propiedad del mismo y esto no es cierto ¿sí? entonces tenemos otra vez por comodidad de lenguaje y por tamaño oferta de factores productivos entiéndase oferta de servicios de factores productivos y demanda de servicios de factores productivos y esta transacción se hace en un mercado que se llama mercado de factores por supuesto que acá están pensando en los mercados en los cuatro factores pero obviamente los dos mercados más importantes que hay de factores son el mercado de trabajo y el mercado de capitales ¿por qué las empresas demandan los factores productivos? bueno porque necesitan combinar los mismos para producir los bienes y como estos factores son propiedad así como se establecen precios en los bienes también se establecen precios en los factores por el mismo mecanismo de la fuerte y la demanda en principio por lo tanto va a haber un flujo monetario que va de las empresas a las familias ¿eh? lo que del lado de las empresas es un costo del lado de las familias es un ingreso ¿y en qué consistirá ese costo o ese ingreso? bueno será en la suma de las retribuciones a los factores productivos es decir las empresas pagarán salarios rentas intereses y beneficios entonces si las familias no ahorran y las empresas no invierten este circuito en principio y está la pretensión del modelo abstracto se repetiría indefinidamente obviamente para lo cual hay que suponer que los bienes de producción no se desgastan bueno hay una serie de supuestos que están explicados en el material que ustedes tienen en el aula virtual pero fíjense que lindo que queda después uno dice bueno voy a poner el estado por acá o el sector financiero por acá y entonces aparecerán otras relaciones que complicarán el modelo pero bueno si yo le doy un valor a los gastos y a los ingresos está claro que el valor del circuito va a ser siempre el mismo que cada uno de los cuatro flujos tiene que valer lo mismo porque si no no cierra el circuito o flujo circular de la red ¿sí? bueno quedó bastante déjenme vanagloriarme digamos quedó bastante bien hecho algunas conclusiones del modelo bueno lo que dijimos antes el valor el valor del flujo monetario como consecuencia de los supuestos o sea esto no es la conclusión se apoya en algo es decir se apoya tanto en la estructura del modelo como en los supuestos por eso dije hoy que atacar un modelo es atacar los supuestos del mismo el valor del flujo monetario como consecuencia de los supuestos indicados es el mismo a lo largo de todo el circuito y a su vez es equivalente al valor del flujo real porque si no esos intercambios no sonarían por lo tanto el ingreso de las familias es decir los gastos en consumo son iguales a los ingresos por ventas de las empresas es decir a sus costos de producción por eso se dijo no hay inversión no hay ahorro y no hay acumulación de beneficios cada agente económico en este caso familias y empresas solamente hay dos ejerce un rol dual en este circuito porque es demandante en un mercado y oferente en el otro las familias son demandantes en el mercado de bienes y servicios pero son oferentes en el mercado de factores productivos en cambio las empresas son oferentes en el mercado de bienes pero son demandantes en el mercado de factores esto es interesante tenerlo presente van a escuchar muchísimas veces por la televisión periodistas que hablan de la demanda de trabajo cuando en realidad están hablando de la oferta de trabajo la oferta de trabajo somos los trabajadores que queremos laburar y la demanda son las empresas que nos contratan los ingresos familiares de esta economía simplificada como dijimos son las retribuciones de todos los servicios de los factores productivos rentas, salarios intereses y beneficios y el circuito describe una economía en permanente movimiento pero que como ni crece ni decrece la economía se llama economía estacionaria o la teoría económica desde Smith en adelante llama economía estacionaria lo cual no es bueno porque había otro supuesto implícito en el modelo que la población no crece digamos una economía no puede ser estacionaria porque hay un aumento natural o vegetativo de la población y por lo tanto si fuera estacionaria cada vez había menos bienes y servicios disponibles para el conjunto de la población creciente vamos a ver algunas curiosidades o falencias como ustedes quieran llamarlas habíamos dicho que no hay estado por lo tanto no hay autoridad monetaria banca central entonces me quieren decir quien emite el dinero que los agentes económicos utilizan en sus transacciones un pequeño olvido de estos autores porque el dinero si hay algo que es un monopolio público es la emisión monetaria cualquier particular que quiera emitir dinero comete un delito severamente sancionado por las leyes al menos así lo vi en varios capítulos de CSA y Miami quien es el propietario de las empresas esto tal vez es más importante que lo anterior porque este modelo tiene la extraña virtud de disociar al empresario de la empresa el empresario es simplemente una persona que ofrece sus servicios y queda disociado de la empresa que aparece como un ente sin propietario ojo con esto esto es muy peligroso porque el mundo real no es así esta es la otra cuestión de los intercambios no aparecen los insumos o bienes intermedios en el modelo un supuesto era que había solamente empresas productoras de bienes finales bueno no hay empresas productoras de insumos que se los venden a las empresas que producen bienes finales eso daría lugar a un segundo circuito que no aparece acá y esto nos dificulta la comprensión del proceso productivo porque es incomprensible pensar que las familias digamos ofrecerán no sé materias primas que las tiran almacenadas en sus casas eso es absurdo el modelo bueno eso ya lo dijimos evidencia lo que desde Cantillón es claro el gasto de un agente significa el ingreso para otro por lo tanto si un agente deja de gastar uno o varios dejan de gastar significa que alguien deja de recibir ingresos si el estado baja el gasto esto significa que habrá importante franja de la población que dejarán de recibir ingresos por ejemplo si los consumidores quieran ahorrar más y pues comprarán menos bienes y servicios y por lo tanto las empresas verán reducido su nivel de ventas y van a ajustar seguramente por el lado más flaco despidiendo personal el modelo no requiere del pleno empleo de los factores productivos es decir en buen romance que todos aquellos agentes económicos que quieran ser ocupados lo estén no hace falta si no hubiera pleno empleo simplemente el tamaño del círculo y el valor sería más chiquito nada más que eso no es un supuesto fundamental bueno y hasta ahí llegaríamos porque ya estamos excedidos 10 minutos y esto lo veríamos el viernes si a ustedes les parece entonces ahora sí voy a responder preguntas que se han formulado sobre lo que vimos recién adelante por favor ¿me escuchan? Sí, profe te escuchamos al menos yo te escucho Sí, sí, sí yo escucho también algo que me gustaría es una pequeña reflexión ¿cómo incidiría la situación? pero es más para un foro que para responder a una pregunta pero creo que más de uno estaremos pensando la situación que está atravesando todo el planeta con la pandemia y especialmente Argentina desde el punto de vista económico a través de la cuarentena que limita evidentemente la actividad económica plena el planeta se beneficia en muchos aspectos pero la situación económica se complica y muchos asalariados pierden parte de sus ingresos por lo tanto también pierden la posibilidad de invertir en bienes y servicios está claro que el modelo así tal cual está presentado no podría explicar nunca la situación de la pandemia ni acá ni en ningún otro lugar del mundo porque hace falta incluir al sector público y a la banca central o no que tuvo que hacer el sector público ocuparse de pagar sueldos o aumentar en Estados Unidos los seguros 35 millones de seguros de desempleo o adquiere ingreso familiar de emergencia digamos como el ejemplo de Milton Friedman digamos salen los helicópteros y reparten dinero es lo único que falta y sí así el modelo tal como está no lo explica el modelo explica una situación supuestamente normal digamos bueno que había que discutir el concepto de normalidad mire en el material optativo que yo mandé sobre el circuito económico en el último inciso hay una cosa que a usted le va a interesar muchísimo a usted en particular digo una aplicación que se llama diagrama del flujo como un subsistema del entorno donde aparece la cuestión de la entropía que por supuesto el modelo no contempla en absoluto bueno yo marqué algunas curiosidades curiosidades del modelo que son ellos que permiten criticarlo digamos pero esto no quiere decir que el modelo sea totalmente inútil porque algunas de las cosas que muestra son así digamos el hecho de que el gasto de un agente es el ingreso de otro esto es indiscutible el hecho de que si un conjunto de agentes económicos deciden dejar de gastar la actividad económica baja también es indiscutible esto Keynes lo llama paradoja de la frugalidad digamos cuando toda la sociedad quiere ahorrar más termina ahorrando menos porque el ahorro depende de la renta pero al querer ahorrar más se consume menos y como el consumo es la parte principal de la demanda general de una sociedad más o menos del 75% de la demanda global cae la actividad económica porque en Keynes el empleo depende de la actividad económica lo cual es harto comprensible para nosotros digamos en periodos de auge económico cuando crece el PBI que es el consumo crece el empleo también y en periodos de lo contrario de depresión y o recesión cuando se consume menos o se exporta menos o se invierte menos cae la actividad económica y por lo tanto aumenta el desempleo con este tema del aumento de la entropía que acabas de mencionar al mismo tiempo pone en evidencia o fortalece la teoría del caos o no no conozco la teoría no podría opinar tengo mis tengo mis limitaciones pero si le interesa el tema hay un autor argentino Baker Víctor Baker que ha escrito más de una más ha seguido eso ya hace como 15 años una línea de trabajo vinculando la economía ortodoxa con la teoría del caos me imagino que está en internet sus artículos con B larga Víctor Baker él podría darle tal vez una respuesta que yo en este momento no tengo ¿puedo hacer una pregunta? adelante señorita entonces que hablando pensando mejor dicho pensando lo que estabas lo que venís hablando dijiste en algún momento que tenías algunos reparos respecto de que muchas de las personas mucha gente conozca respecto de lo que es la macroeconomía ¿sí? sí y yo me preguntaba ¿por qué no logramos muchos muchos de nosotros no logramos conectar lo que es la economía o el voto con la economía a la hora de votar no estoy hablando de la Argentina estoy hablando del mundo ¿se entiende lo que quiero expresar? sí se entiende perfectamente pero no sé si tengo respuesta para eso soy un simple profesor de provincias no es una reflexión en voz alta me estaba preguntando ¿por qué no relacionamos la economía a la hora de votar? yo te puedo los politólogos dicen y ahora hace pocos años se revió la carrera de ciencia política no sé qué fortuna tendrá no sé si creo que no hay ingresado todavía pero los politólogos dicen que hay hay una racionalidad en el voto de los de los electores digamos eso dicen los politólogos es cierto que hay una racionalidad pero también hay un componente de subjetividad importante a mí no me cabe duda digamos no quiero dar nombres ni cosas porque esta es una una cárcel digamos y aquí estamos grabando una clase pero la cuestión de no poder vincular el problema macroeconómico no sólo tiene que ver con el el desconocimiento del público digamos de algunas cuestiones fundamentales de la teoría macroeconómica sino también la cuestión ideológica la clase pasada decíamos una reflexión de Marx en la ideología alemana las ideas dominantes en cualquier estadio son las ideas de la clase dominante bueno acá se ha y acá y en Estados Unidos con mucha más razón se ha implantado esta idea de que lo que cada uno logra es es obra de su propio esfuerzo ¿eh? ¿has escuchado alguna vez yo no le debo nada a nadie o el Estado por mí no hizo nada ¿nunca escuchaste esas frases? sí, sí yo trabajé toda la vida bueno por ejemplo sí, por ejemplo bueno sí pero al lado tú no hay un tipo que trabajó toda la vida y sin embargo se sigue estando en una mala situación ¿sí? yo yo conté en el foro la historia de mi padre bueno, no conté la historia de mi padre conté que yo soy hijo de un mi padre era un peón rural ¿no? que se vio beneficiado por el estatuto de 1944 papá era clase 23 y el estatuto del peón el estatuto del peón rural de 1944 sí y ahora en 1946 emigró a Mar del Plata donde conoció a mi mamá y por suerte porque si no yo no estaría acá pero se hizo citadino completó su educación trabajó en un banco ascendió socialmente y nos posibilitó a mi hermana y a mí tener educación universitaria pero no fue digamos esa es una parte de la historia porque la otra parte es que el entorno que se dio le posibilitó esas cosas agarró una época de expansión económica ¿sí? digo además de sus propias inquietudes y de su propio talento natural que lo tenía eso no está fuera de duda pero aprovechó una coyuntura favorable por ejemplo consiguió un préstamo para hacerse la casa cuando en Argentina se construyó en 10 años medio millón de viviendas ¿entendés? sí y así todo fue antiperonista mi padre nunca pudo vincular su progreso con esa otra cuestión claro solamente votó Perón en el 46 lo vio vivía en un pueblo y lo vio no recuerdo cuál de las giras que hizo la locomotora bueno el tren en ese momento se hacían giras en tren Perón hizo cuatro en una de ellas pasó por el pueblo yo siempre creí que era un mito hasta que hace unos años me enteré que por un relato de otro coetaño suyo digamos que esa historia la votó a Perón en el 46 y después en la ciudad se hizo radical es decir nunca pudo vincular eso y mi papá era una persona inteligente así que ¿por qué voy a esperar que millones de personas hagan lo mismo acá o en cualquier lugar del mundo? entonces hay racionalidad pero también hay subjetividad en la cuestión electoral claro pero vos decís ideología y viste lo primero que te dicen muchos es este yo no soy apolítica sin saber que esa es una posición política una cosa es ser apolítico como dice la gente y otra cosa es carecer de ideología eso es un absurdo claro todos somos portadores de ideología lo sepamos o no lo sepamos o no lo sepamos o no ahora no estamos olvidando el rol del Estado independientemente del partido gobernante de turno que hay toda una política por ejemplo en términos de salud pública educación digamos que es distinto tener una educación libre laica no restrictiva que no comparado con otros países incluso latinoamericanos que tomemos el caso de Chile que lo tenemos aquí al lado en el cual está limitado no solamente la cantidad de gente que ingresa sino que debe pagar la educación especialmente estoy hablando de educación universitaria sobre eso si quiere le cuento una anécdota que me tocó vivirla cuando fue que salieron los pingüinos a la calle a protestar y se hace varios años y apareció el liderazgo de esta joven que ahora es diputada o senadora del partido comunista chileno bueno en aquel momento en una de las clases presenciales pasa una agrupación de izquierda no no voy a decir quiénes eran porque no sería justo digamos pasa una agrupación de izquierda vieron que cuando pasan las agrupaciones van en patota va un grupo de 5 o 6 y en vez de parecen los discursos interrumpidos de Walter Benjamin en vez de hablar uno hablan todos un cachito discúlpenme pero eso es un poco caricaturesco digamos y para un hombre de mi generación es no es una cosa colectiva sino que simboliza la carencia de un discurso pero bueno eso admito que es opinable entonces invitaba a los compañeros a una movilización que se iba a hacer en solidaridad con los estudiantes chilenos por la cuestión de la de las protestas porque querían la gratuidad de la universidad creo que gobernaba Bachelet todavía no estoy seguro entonces no sé si ustedes saben que en Argentina que en Chile hay que pagar bueno es cierto las cifras que hay que pagar en Chile para la educación universitaria son escandalosamente altas y este mismo joven militante de un partido de izquierda dice por suerte en Argentina eso no pasa bueno terminó su discurso alguien le hizo preguntas y se fueron yo tengo por costumbre jamás interrumpir un discurso de ninguna agrupación política no sería justo pero cuando se fueron digo me parece terriblemente erróneo que un militante político de izquierda diga que acá las cosas suceden por suerte no suceden por suerte suceden porque se tomaron ciertas decisiones políticas que en Chile no se tomaron y entonces conté un poco el proceso digamos sí claro obviamente que las políticas económicas llevadas en el pasado y en el presente tienen su importancia pero ojo las ideologías se mueven más lentamente como elefantes o como dinosaurios ojo con eso ojo con eso es muy compleja la situación y obviamente no vamos a tener una respuesta hasta acá pero me remito otra vez a lo que decía a lo que decía Joan Robinson hay que aprender economía para no ser engañada por los economistas y en el plan de trabajo docente de nuestra materia en los fundamentos de por qué hay que estudiar economía transcribimos una observación de dos economistas norteamericanos que dice Ferb dice que hay cuatro razones para estudiar economía y una de las razones que dicen es ser un votante informado y a mí me parece extraordinario eso porque como ustedes saben para tomar decisiones los agentes económicos los agentes políticos etcétera en general los individuos necesitan información en tiempo y forma ¿sí o no? absolutamente las decisiones tomadas con información son las mejores decisiones bueno ¿hay alguna otra pregunta o reflexión que se quiera hacer? si no cerramos ya nos hemos pasado un rato largo hola hola ¿se escucha? lo escucho con respecto al sistema que estabas explicando recién nada ¿viste que el sistema no tenía un banco central que pueda emitir el dinero? es correcto ¿es posible que alguna sociedad adopte una moneda exógena en ese caso? sí sí de hecho a ver Ecuador y Panamá utilizan el dólar y acá hubo quienes quisieron dolarizar la economía argentina pero acuérdate que otro supuesto del modelo es que no hay sector externo ni el resto del mundo entonces ahí tenés un problema muy serio digamos la solución que yo encontré para eso es decir bueno una de las empresas fabrica dinero y el dinero el dinero es dinero en tanto y en cuanto sea aceptado por el público ¿qué pasó en Argentina en los periodos de alta inflación? ¿qué hacía la población? no lo sé con respecto al con respecto al dinero nuestro huía del dinero sí o compraba bienes o compraba verdes así es eso se llama huida del dinero entonces también en el circuito económico implícitamente estamos suponiendo que cualquiera sea el bien que hace las veces de dinero no tiene ningún tipo de desvalorización porque si no no sería aceptado por el público ¿y puede ser que esa sociedad adopte sistemas de valores que no tengan que ver con el papel moneda? el modelo fue concebido con papel moneda con existencia de papel moneda no estoy no me considero calificado para para responder eso ¿vos estás pensando en bitcoins o en dinero electrónico? en créditos por ejemplo como las novelas de ciencia ficción no, no, no estoy pensando en sistemas económicos primitivos que no dependan del dinero sino que elijan otros sistemas de valor para usar como dinero el trueque o el trabajo por ejemplo el trueque no implicaría dinero claro no pero a ver las economías de trueque me anticipo a temas que vamos a ver pero ya que lo planteaste está bien una economía de trueque es decir de intercambio de un bien por otro bien tiene dos problemas el primer problema es lo que se llama la doble coincidencia de necesidades es decir para que el intercambio sea posible suponete que vos y yo intercambiamos bienes ¿sí? vos tenés que desear el bien que yo tengo y simultáneamente yo tengo que desear el bien que vos tenés eso es la doble coincidencia de necesidades una vez resuelto ese problema tenemos otro problema que es fijar una tasa de intercambio de mi bien por el tuyo que vale más claro sí, sí o sea una mesa ¿cuántas sillas vale una mesa? por ejemplo sí no, yo me refería más que nada por ejemplo se me ocurre el caso del oro que es un que sale de la tierra bueno pero ahí el oro el oro ya es dinero el oro y la plata eran dinero antes de la invención de la pieza de moneda claro lo que me refiero es que puede ser utilizado como un sistema de valor y no no es no lo emite ningún banco central a eso me refiero está bien pero alguien tiene que controlar cuando a ver en los sistemas metalistas el oro o la plata ¿por qué valían? por su peso ¿no? sí, sí bueno entonces ¿alguien tiene que controlar eso? ¿quién lo controla? ¿sabés cuál es la tasa la tasa más antigua del mundo? es la tasa de pesas y medidas donde las autoridades verifican que las balanzas que pesaban entre otras cosas el oro no estuvieran truchadas diríamos los argentinos ¿qué te parece eso? ¿y la sal no es antigua? ¿no sería un ente regulador? ¿eh? eso ya sería un ente regulador eso es un ente regulador y para ser aceptado por todo el mundo tiene que depender de alguna organización estatal la sal estimado tocayo no sirve como como no es muy eficiente como dinero porque si se muestra se desaparece aunque los el origen de la palabra salario viene de los pagos que le hacían a los legionarios romanos que le pagaban bloques de sal que ellos cambiaban después en la proveeduría por bienes y servicios claro pero ¿no sería anterior a la parte metálica o llamémosle oro plata o similares que no se desprecian con el tiempo porque no no son fácilmente oxidables sí quizás históricamente desde el punto de vista antropológico hubo otro tipo no pero casualmente sal sí en realidad bueno la sal no porque la sal era muy escasa pero otro tipo como cereales ganados ciertas piedras el cacao en América como hace poco recordó un estudiante en el foro de presentación y en algunas sociedades hasta las mujeres eran consideradas como como monedas digamos no maten al mensajero digamos esto es así el uso del oro viene tiene que ver con la metalurgia con el desarrollo de la metalurgia porque el oro usted sabe que no aparece puro en la naturaleza tiene que ser despojado de eso y eso se hace a través de un proceso de fundición sí, sí, sí claro entonces sí pero la sal no, la sal es coetánea porque cuando Roma le pagaba a los legionarios en salario ya existía el el sestercio romano que es una moneda que es no es de oro exactamente es una aleación había monedas de bronce bueno metales que eran más abundantes que el oro sí, el oro 18 también es una aleación con cobre porque el oro 24 que sería el puro según lo que yo entiendo pero puedo equivocarme es demasiado blando entonces la dureza que adquiere un anillo o una pieza de oro el 18 kilates es porque no es pura pero tiene una aleación que le permite dureza mire usted no lo sabía eso sí, claro siempre se aprenden cosas nuevas estoy viendo mi anillo de casamiento que ya tiene sus años y efectivamente está tan duro como el primer día sí, sí, sí pero lo maravilloso de eso igual que la plata es que la dificultad digamos que con el paso del tiempo no son oxidables cosa que es el hierro aunque es un metal una aleación que se oxida con el tiempo mire el dinero el dinero es decir el bien que hace las veces de dinero tiene que cumplir ciertas cinco características fundamentales durable claro con lo cual estamos eliminando al cereal al ganado y a la sal divisible porque tiene que valer tanto para transacciones grandes como para transacciones chicas homogéneo es decir no debe perder en la divisibilidad parte de su valor económicamente transportable en relación a su peso sí y por último escaso porque si no fuera escaso no valdría nada entonces ¿qué elementos que nos da la naturaleza tienen esas cinco características? los metales preciosos claro y el papel moneda excepto por la característica de homogeneidad perdón de durabilidad por eso los papeles son reemplazados cada tanto por los billetes claro porque ahí está el problema de que el papel moneda puede sufrir deterioro se puede agarrar humedad se lo pueden comer roedores insectos etcétera no así el papel moneda metálico no sé si como se dice uno u otro pero el peligro del papel 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 la moneda hecha en papel tiene esas dificultades ¿no? no, el papel moneda no va a durar para siempre como el oro ahí estamos fritos pero tiende a ser sustituido y la pandemia ha colaborado terriblemente por el dinero electrónico claro claro lo que en la ciencia ficción llamaban créditos ahí está lo que era de Asimov por ejemplo yo a mí me depositan el sueldo en un banco y yo el grueso de mis transacciones hago con la tarjeta de débito o por pago de juncos es muy poco el dinero efectivo que y más ahora aislado en mi hogar digamos y me imagino que esta situación se repite en muchos hogares al menos de los trabajadores formalizados ¿no? si la otra situación la moneda virtual que ahora se está poniendo de moda el tipo bitcoin o similares si bueno pero eso tiene un antecedente con las tarjetas que ya tienen 50 años las tarjetas comienzan por lo menos yo recuerdo en la década del 70 que tuve que estaba en Estados Unidos comenzaba el uso muy limitado pero de tarjetas ¿no? cosa que para nosotros todavía era muy prematuro en la década en la década del 70 sí a mi papá le ofrecían tenía una cuenta en el Joyce Bank y le ofrecieron y él no quiso saber nada probablemente por ignorancia digamos ¿qué es esto? tarjeta no, no, no no me hablen movilizaba la plata a través de cheques estaba construyendo una casa bueno en ese momento la segunda casa que se hizo que le ocasionó el infarto pero no quería saber nada con la tarjeta sí y era una tarjeta me parece que era Diners en aquel momento no estoy seguro hoy las tarjetas te las tiran por la cabeza o sea sí, sí, sí ni hablar no era como bueno ¿hay más preguntas o cortamos la grabación? una consulta por ahí con el ejemplo que había dicho el compañero con respecto a si o sea que no haya una entidad que emita